A ver, vamos a hacer la corrección aleca que han dado. Lo primero que debemos recordar es que aquí no puedo simplificar nada por este signo menos. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí, a ver por favorcito ahí, guardamos silencio. Aquí se suman los exponentes y va a quedar 8. Anda nomás, vuelve rápido. Aquí se suman los exponentes. Alguien preguntaba, ¿hay fantasmita uno? Sí hay. Entonces aquí va a ser 7. Ya. Entonces yo les había explicado que este 9 es como decir 7 más 2. Este 8 es como decir 7 más 1. Ya, ahora escuchen. Lo que se hace aquí es factorizar el 7 elevado al cuadrado. Sacas un costadito. Oh, perdón, 7 elevado al exponente 7. Si tú quitas 7 elevado al exponente 7, te va a quedar 7 al exponente 2. Menos, si tú quitas 7 al exponente 7, te va a quedar 7 al exponente 1. No, hacha, listo. Y aquí abajo te está quedando 7 al exponente 7, ya. Un favorcito, deje de hablar ahí, por favor. Ya. Estos dos se abran, ¿no? Estos dos, Tomahuali y compañía, dejen de hablar, por favor. ¿Cuándo estoy hablando? ¿Cuándo está hablando? Juan, ya, corrección, estimados padres, es Juan. Ya, listo. Entonces aquí va a quedar, va a quedar, ya, va a quedar así. Eh, 7 al cuadrado menos 7 al exponente 1. Ok. 7 al cuadrado es 7 por 7, que es 49. Menos 7 a la 1, que es 7. Y la resta sería 49 menos 7. ¿Cuánto es? 42. 42 la respuesta. Ya, ahora aprovecho este que está aquí, al costado. Bien. Cuando yo invierto, ¿qué pasa con el exponente? Se vuelve positivo. Se vuelve positivo. Okidoki. Entonces aquí, 5 arriba, 1 abajo y eso se vuelve positivo. ¡Acha! 6 arriba, 1 abajo y se vuelve positivo. ¡Acha! Los 1 de abajo se hacen, ¿cuántas mitas? Y te va a quedar 5 al exponente 2, más 6 al exponente 2. Muy bien, sí, 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 excelente. 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36. Sí, sí. Suma. 11 llevo 1, 61. ¡Sí! Y ya, copia, copia. Ya, a ver, aquí tigre. Mira, acá también se invierte y se vuelve positivo. A ver, a ver, amiguito. 2 invierto sobre 1 y esto se vuelve más 1. 10 invierto sobre 1 y también se vuelve más 1. Cualquier número elevado al exponente 0 es 1. El 1 se hace fantasmita. El 1 se hace fantasmita. Oye, habla bonito el tigre. 2, el 1 de arriba también se hace fantasmita. 10, el 1 de arriba fantasmita. Y te queda 1. Oye, ¿este es serio? ¿En serio? 13, la respuesta. El 1 de arriba. El 1 de arriba. A ver. ¡Gloria a Dios! Vamos aquí. Ey, vamos aquí. Esto se multiplica. Se multiplica. ¿Ok? Al multiplicar. Muy bien. 3 elevado al exponente 6. 3 elevado al exponente 7. Más. 5 elevado al exponente 3. Aquí se coloca el mismo 3. Y si yo resto, si yo resto aquí. A la menos 1. Ten cuidado. A la menos 1. Más. Adier, ¿qué te pasa? No, no, no. Ya, a ver. ¡Shh! A ver, hijo. Este 3 a la menos 1 se convierte en 1 sobre 3. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Listo. Aquí se coloca la misma base, el mismo denominador, porque son fracciones homogéneas. Homogéneas. Y arriba se suma. Y 6 entre 3. ¿Es serio? 2 elevado al exponente. ¡Tiene sueño! ¡Tiene sueño! ¡Tiene sueño! Listo. A ver, lo primero que se hace es pasar este número que está restando sumando. Entonces, aquí va a quedar así. Atiendan, por favor. Entonces, mira, va a ser 5 más 2, que eso sería 7. ¿Estamos bien? Sí. Sí, estás jugando ahí. Sí, ya. Ahora, ahora, el número 2 que está dividiendo pasaría multiplicando. No, 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 no. Entonces, aquí va a ser X menos 1, va a ser 7 por 2. ¡Todo, eso ya! ¡Fuerza, profe! Ya. Y se ponga 14. Y pongo 14, listo. El 1 pasa sumando. El 1 pasa sumando. Y sale 15 ya. Muy bien. Copien. ¡Shh! Copien y no se traumen. Copien y no se traumen. Ya, no estoy jugando, hijita. No estoy jugando. No estoy jugando. Listo. A ver. Queridos niños, aquí tiene el fantasmita 1. Ahora, escúchame. La estrategia más fácil es que todos los números de abajo, los denominadores, tengan el mismo número. ¿Cómo encuentro eso? Multiplicando estos dos. ¿3 por 4? Sí. 12. 12. Entonces, aquí debe ser 12, aquí también debe ser 12 y aquí también debe ser 12. ¿Y cómo encuentro los números de arriba? Fácil, facilísimo, ¿verdad? Este, Sofi. Atiende, Sofi. Te va a llegar algo. Ya. Ya, ya, ya. Ya se ha ido. Ya, saben ustedes dónde. A ver. Se ha ido a su oficina. A ver acá. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 te va a dar 12? 4. 4. ¿Qué número multiplicado por 3? 3. El número que has encontrado multiplicas a cada uno de ellos. Entonces, aquí te va a ser 4X menos 4. ¿Está bien? Ajá. Dijo alguien 24. Correcto. Ya. Una vez que todos los números de abajo son el mismo, desaparecen, desaparecen. ¿Ok? Y se marchó. Listo. Ya. Y la suba. Aquí te va a quedar 4X menos 4X más 3X que va a ser igual a 24. Ahora, suma las X aquí. 4X más 3X, 7X menos 4 igual a 24. El menos 4, ¿cómo va a pasar? Sumando. Sumando. ¿Y cuánto la sumó? 28. 28. El 7, ¿cómo va a pasar? Está dividiendo. ¿Y cuánto es esa división? 9, 9, 9. 4. ¿Qué es? No. 4. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Increíble. ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles están parando? ¿Eh? Eso, hijito. Eso también yo te iba a decir. Listo. 3, 1, 2, 1. Ya. Listo. A ver aquí. Escúchame. Como aquí hay más 7X, le llaman a sus amiguitos. O sea, le llaman acá para jugar, ¿ya? Entonces, 7X y este 2 va a pasar restando. ¡Acha! ¡Acha! Y acá dice, se pone de acuerdo, queremos solamente que estemos letras. Así que este 1 lo votan, pobrecito. El 1 se va al otro lado. Se pone de acuerdo. No, si ese 1 se calla. Ya. ¿Con qué signo pasaría? Suma 2. Suma 2. Aquí, excelente. Aquí es 10. Un favorcito con Ruth y Valentina. Ya. Ruth y Valentina, acérquense, por favor. Gracias, mijita. Estos números y yo resto, ¿cuánto es? Le hacen copiar luego. Le hacen copiar luego. Estos números y resto, ¿cuánto es? 5X. 5X. El 5, ¿cómo va a pasar? Bien. Ya. 2. ¿A qué es igual? 2. 1 por 1. O, ¿cómo va a ser 1, hijo? ¿Qué tiene? Ya quemaste. 1, ¿cómo va a ser, hijita? Grabando. Ya. Mira, amigo. La idea es que los números tengan lo mismo abajo para que se puedan ir. ¿Ok? ¿Cómo encuentro eso? Multiplicando estos 2. 3 por 5. 15. 3 por 5. 15. Ya. Ahora, ahí nomás. Ahí nomás la broma, hijito. Deja de hablar, por favor. Mira. ¿Qué número multiplicado por 5 te da 15? Lógico, 3. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 15? Lógico, 5. Ahora, este 3 va a multiplicar a Ambrosios. Ahí va a ser 3X más 3. Aquí va a ser 15X menos 45, porque 5 por 9, 45. Cuando los dos números de abajo son iguales. ¿Cómo se parece? ¿Cómo se parece? ¿Cómo se parece? Ahora sí estás jugando. Ahora sí, de verdad estoy hablando tu nombre. Ahora sí estás jugando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estás jugando. Ya. Entonces, cuando se han ido los 15, se retiran y queda este valor. Igualito, el mismo caso, la misma historia de hace un momento. 15 llaman a 3 y pasan re restando. Ok. Ya. Ahí está. Y le dicen a 45, ándate para allá. No te queremos. Ya. Y se va, pero sumando. Ya. Y acá si yo sumo 48, 15 menos 3, habla 12. El 12 pasa a dividir, habla 4. 4. Muy bien. Te iluminaste, hijito. Ave María. Un milagro, un milagro. Listo. Listo. A ver, amiguitos. Tenemos que hacer que estos números tengan el mismo valor. Ok. Listo. La estrategia que te estoy enseñando es esta. Si tú multiplicas, ¿qué número da? 10. Entonces, aquí abajo todos van a ser 10. Ahora, lo que se te está enseñando aquí es lo siguiente. ¿Qué número multiplicar por 2 te da 10? 5. El 5 multiplicas acá arriba, va a ser 5. X. Menos. El 5 multiplicas por 3. X. 15X. Tú sí sabes. Ahora aquí. Ahí. Al otro lado le es grito. Ya. Vamos a corregir. Toda la vida. Ya. Era 3 por 5, 15. Aquí. Aquí. 15X. Ahora sí. Ya. Ahora aquí. 2 multiplicado por 5. Muy bien, campeón. Multiplica a los dos aquí. 5 por X. 5X. Menos 5 por 6. 30. Cuando todos son... Tienen el mismo número. Desaparece. Y simplemente... Anda nomás. Vuelve rápido. Ahí los dos. No jueguen los dos. Ya. A ver aquí. 5X... Menos 15X... 10X. Va a ser igual a... A... 5X... Menos 30. Ya. Ahora mira. Por estrategia... Por estrategia... Cuando tienen el mismo valor... A ambos lados de la igualdad... Este 5 con este 5 desaparece. ¿Sabes por qué? Porque si pasa de estar 5... Se hace 5 menos 5... Igual a 0. Está... Está matando pollos. A ver acá. Te va a quedar... Menos 15X... Que va a ser igual a... Menos 30. Así. Ya. Entonces... Eh... Estos menos se eliminan. Se eliminan. Y te va a quedar... Bota la pepa. 15X... Que va a ser igual a 30. Sería 2. Claro. Muy bien. Sería 2. Tú sí sabes. Listo. Copia, copia. Ya, ya. Aquí no sé. Tiene que ser la historia... De los esposos que se pelean. Acá tengo que trabajar con eso. Okidoki. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde profesor? Escúchame. Ey, ey. Ahí no más la broma, hijo. Ahí no más. Ahí no más. Escúchame. ¿Dónde se hace eso? Mira, aquí ve. X cuadrado... Y dos cuadrados... Se separan. Pero baja el número 2... Como es amiguito... Y los une al centro a los dos. O sea, los une... A X a 2... Y esa es la respuesta. Ahora, aquí se multiplica. X por X... Va a ser X cuadrado. Más... X por 1... 1X... Más... 4 por X... 4X... Más... 4 por 1... 4. Okidoki. Ahora, hace un ratito había enseñado que cuando tienen el mismo valor, esto desaparece. Ok. Teniendo en cuenta eso, mi querido amigo... Aquí te va a quedar... 4X más 1X... 5X... Más... 4. Aquí te va a quedar... 2 por 2... 4X... ¡Acha! Y aquí te va a quedar... 2 elevado al exponente 2 es 4. Ya. Este 4, ¿cómo va a pasar aquí? Este 4, ¿cómo va a pasar aquí? Restando, 5X menos 4X, una sola X. Este 4, ¿cómo va a pasar aquí? Este 4, ¿cómo va a pasar aquí? Restando, ¿y es igual a...? Cero. Cero. Esa es la respuesta. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás la broma. Hasta 4 minutos más. Ya me voy. Una más y ahí me quedo. Ya, una más y ahí me quedo. Ya, ya, ya. Ahí nomás ahí me quedo. Ahí ya me quedo. Listo. Ya, a ver. Atienda, por favor, mis queridos amigos. Estamos... Ya. A ver, observe aquí, por favor. Miren, miren, miren. Aquí va a multiplicar. Aquí va a multiplicar. Mira, mira. Va a multiplicar. A ver, a ver. X por X al cuadrado. X por 2, 2X. Está bien. 3X acá. Más... 3 por 2, 6. Tú sí sabes. X por X, X cuadrado. X por 1, más 1X. Ajá. Aquí, ten cuidado los signos, ¿ah? 2X, pero es menos 2X. Más por menos, menos 1 por 2, 2. ¿Correcto? Aquí ya habíamos explicado que cuando tienen el mismo valor en ambos extremos, se desaparecen. O sea, este con este se va. Ajá. Ya. Ahora, aquí vamos a sumar. Sería 5X más 6. Aquí, signo diferente que se hace, se resta y lleva a signo del que predomina, del mayor. Menos X, menos 2. Finalmente, el menos 1, ¿cómo va a pasar? Sería 6X. El 6, ¿cómo va a pasar? Con avión. Con avión el otro, chistoso. Menos 2, menos 6. ¿Qué tenemos ahí? Menos 8 sobre 6. ¿Qué más hacemos? Simplificado, botemos. Simplificado, mitad 4, mitad 3. Okidoki. Sale con signo negativo. Sale con signo negativo.